Recibieron un correo con las instrucciones para la construcción del hardware de nuestro proyecto denominado TESELAB. En este correo se incluyen los pasos necesarios para entender el proyecto y familiarizarse con este. En este correo se incluye un link para tener los detalles de la construcción del proyecto de TESELAB, donde también se incluyen los materiales y documentación de este mismo proyecto, así como algunas recomendaciones para aquellos que quieren crear su propia versión de la tarjeta. Y, por supuesto, para quienes quieren implementar el diseño que se muestra o se adjunta en este correo, vienen incluidos los PDFs para imprimir o los archivos Gerber para maquinar la tarjeta del TESELAB. Se incluyen algunos comentarios acerca de cuál es el procedimiento para hacer las pruebas de la tarjeta del hardware, pero los detalles de esta guía se encuentran en el primer link. Este es el repositorio principal donde se detalla el hardware del TESELAB. Se incluye el esquemático principal de la conexión. Y se incluye el diseño, así como los componentes que se utilizaron para el diseño que se encuentra alojado en Upverter, que pueden seguir en este link. Recuerden que deben de tener una cuenta para poder duplicar este proyecto y hacer las modificaciones que ustedes crean pertinentes. Si solo quieren ver el proyecto, visualizarlo en cuanto al esquemático, pueden hacerlo. Y pueden ver las dos vistas, que es el esquemático y el PCB, en caso de que requieran información adicional de cómo están interconectados los dispositivos o el número de la terminal y orientación de los dispositivos, en este caso de los transistores que se usan. Yo particularmente voy a estar trabajando con esta tarjeta. Esta es un clon de un Arduino Uno Revisión 3, está hecho por la empresa Gelec. Y por supuesto, como la mayoría de las Arduinos Uno, utilizan como microcontrolador un Atmel Atmega328P. Entonces, vamos a instalar este código en nuestra tarjeta y para eso es necesario que se descargue el contenido de este repositorio. Aquí tenemos dos posibles opciones. Descargar, bueno, abrir el contenido de este Sketch, bueno, de la carpeta que dice TCLab Sketch. Y después abrir el contenido de este archivo para visualizar el código que está en su interior. Y después pueden darle clic aquí en donde dice Row. Esto lo que hace es quitar precisamente estos números de las líneas del código, ya que cuando se copian de aquí directamente podemos tener errores en cuanto a el formato y tabulación. Y en algunas ocasiones podemos hasta copiar los números. Por eso es recomendable cambiarlo a Row. Y ahora sí seleccionar el código, copiarlo y pegarlo en algún proyecto de... en el proyecto del Arduino que vamos a estar utilizando. Otra forma de hacerlo es clonar completamente el proyecto. Me voy a regresar hasta la principal. Pueden descargarlo desde aquí como un archivo zip. Y si alguno de ustedes utiliza git, simplemente pueden poner git clone la dirección de este proyecto. Y lo pueden tener en su computadora junto con todos los demás archivos del proyecto. Voy a implementar la forma más simple de copiar el código y pegarlo en un nuevo proyecto en el Arduino IDE. Para eso requerimos un nuevo Sketch. Necesitan darle clic en File, New Sketch. Y les abrirá una ventana como esta. Este código que está aquí no nos sirve. Lo vamos a borrar. Y como comentábamos, vamos a copiar el código que está en esta carpeta. Este contenido. Le damos en Row. Seleccionamos todo el código. Todas estas son las instrucciones de comunicación serial y de salida de los puertos para los PWMs, en este caso, y la lectura de los ADCs. Así es que toda esta información. Si ustedes quieren hacer modificaciones en el comportamiento del código, es precisamente este código el que se debe de modificar. Una vez que tenemos seleccionado todo el código, copiamos y lo pegamos en nuestro Sketch de Arduino. Lo guardamos. Nos va a pedir que seleccionemos una carpeta donde queremos trabajar con nuestro Arduino IDE. Yo voy a llamarlo TCLab Firmware. Pongo guardar. Y nuestro siguiente paso sería cargarle este código al Arduino Uno. Para poder subir el código a la tarjeta del Arduino, debemos de seleccionar previamente la tarjeta con la cual vamos a estar trabajando. En este caso, las tarjetas de Arduino vienen ya instaladas por defecto en el Arduino IDE. Si van a utilizar alguna otra tarjeta, es necesario previamente instalar las librerías necesarias en el Board Manager. Aquí simplemente vamos a seleccionar Arduino Uno o el Arduino Uno Mini, dependiendo de los que tengan, o el Leonardo. Yo lo dejo así. De una vez habilito el monitor serial. Es esta herramienta que me permite precisamente ver la comunicación entre la tarjeta y mi computadora. Entonces, procedo a cargarle el código. Y una vez que tenemos el código en nuestra tarjeta del Arduino IDE, del Arduino Uno, es necesario que conectemos nuestra tarjeta que previamente hemos verificado que no tiene ningún daño, ningún defecto. Es decir, que no se calienta ningún transistor cuando lo conectamos a la alimentación. Y lo único que tenemos que hacer ahora es montar nuestro dispositivo, nuestra tarjeta del TSLAB, en la tarjeta del Arduino IDE. Para esto, les recomiendo desconectarlo del dispositivo, de la computadora, en la comunicación serial. Es importante considerar que la tarjeta del Arduino Uno va a requerir la comunicación con el USB para comunicarnos con Python en nuestra computadora. Y que la tarjeta que nosotros construimos va a requerir una alimentación extra. Este puerto de conexión es para alimentar a nuestro dispositivo y poder dar la energía necesaria a los transistores que están en nuestra tarjeta. En estas pruebas preliminares que les estoy mostrando, aún no he colocado los disipadores en cada uno de estos transistores. Y tampoco he aplicado la pasta conductora para que los sensores de temperatura tengan una mejor conducción del calor entre los transistores y los sensores. Entonces, guiémonos con la colocación de este conector Barrel Jack para la alimentación de DC. Y que este está cerca de los pines de conexión con transmisión-recepción y los ADCs. Entonces, este es el conector Barrel Jack y de este lado tenemos los de transmisión-recepción y de este lado los de los ADCs. Su colocación es prácticamente de esta manera sobre la tarjeta y cuidamos que los pines entren en cada uno de estos correctamente. Para evitar cualquier posible error, yo les recomiendo que desconecten el Arduino Uno de su computadora, el cable USB. Alineen los headers de conexión, como lo comentamos, hagan la presión adecuada y nuestra tarjeta debe de quedar lista. Entonces, para su conexión, ahora sí conectamos nuestra tarjeta del Arduino Uno con el cable USB. Y por el otro lado conectamos alimentación de 5 volts, 1 ampera. Y la polarización, recuerden que al centro va positivo y en la parte externa negativo. Cuando conectamos este, vamos a ver precisamente que posiblemente el LED que se ve, voy a tapar un poco la luz de acá, ese LED va a prender muy poco, no al 100%, pero sí va a prender un poco. Recuerden que para la comunicación serial o para poder mandar comandos al dispositivo del Arduino Uno, requerimos dar clic en herramientas y el Serial Monitor, que es esta parte que acaba de desaparecer. Ahí. Este es el Serial Monitor. Después hay que seleccionar la velocidad en baudios entre nuestra computadora y el Arduino Uno. Uno es 115.200 baudios o 11.5200 baudios y hay que dejarlo aquí en nueva línea. Entonces aquí en el monitor serial podemos mandar comandos a la tarjeta del Arduino. Y también podemos obtener de regreso información de este dispositivo. Si el dispositivo regresa algún valor por defecto, este se imprimirá en esta plataforma precisamente. Y aquí en los comentarios del código que estamos viendo precisamente, déjenme ver si logro hacer esto un poco más grande. Precisamente aquí nos dice que si escribimos LED, esto pondrá al dispositivo que tenemos conectado al PWM, al LED que está conectado al PWM, lo encenderá durante 10 segundos en un rango entre 0 a 100. O regresará el valor actual del dispositivo. Como les comento, puede ponerse así. Y ustedes pueden ver que ya el LED está encendió al 100%. Va a estar encendido así por 10 segundos. Después pueden ver que la intensidad bajó. Una vez que está puesto, que se ha indicado o que se ha seteado el LED a ese valor, cada vez que escribimos LED, nos va a regresar el valor actual del PWM, el valor que se encuentra. Estos comandos funcionan tanto en mayúscula como en minúscula, es decir, LED 50 va a poner en un 50% el PWM. 10 segundos y se apaga. Vienen entonces aquí todos los comandos que nos permiten obtener los valores de la temperatura o definir los valores de los PWM de los diferentes dispositivos, ya sean los headers o los transistores, así como la lectura de los sensores de temperatura. Si se escribe el comando SCAN, nos va a dar o nos va a retornar la tarjeta, las temperaturas de los dos sensores, en este orden, T1, T2, y las condiciones actuales del PWM para Q1 y Q2. Aquí tiene un error, aquí es Q2. Con eso ustedes pueden saber que su tarjeta está funcionando correctamente y se está comunicando con el TCLab. Para empezar a probar nuestra tarjeta con Python, específicamente con Jupyter Notebook, vamos a crear aquí una nueva carpeta. pueden dar clic derecho o pueden ir directamente aquí al ícono de crear folder. Y no lo vamos a enumerar porque no es parte de las prácticas, simplemente le vamos a poner TCLab y le vamos a poner test. y dentro de esta carpeta vamos a crear un nuevo proyecto, lo voy a llamar main.ipython.nodebook. Recuerden seleccionar el kernel con el cual vamos a trabajar, que es el que está dentro de esta carpeta principal. Bueno, vamos a proceder y a considerar que han visto los videos para resolver el problema de los entornos virtuales. Entonces, aquí simplemente lo que voy a hacer es ya correr la paleta de comandos y voy a seleccionar el intérprete de Python. Este comando forza a cargar adecuadamente el entorno virtual. Entonces, selecciono el entorno virtual en la actual carpeta de trabajo. Y voy a utilizar también otro comando que es respecto a la terminal, que es crear una nueva terminal en el workspace. Y estos dos comandos nos han ayudado a que se active adecuadamente el entorno de trabajo. Si tienen algún otro problema con el entorno de trabajo, hay que borrar la carpeta del entorno de trabajo, cerrar Visual Studio Code, volver a ver Visual Studio Code, abrir su proyecto de Jupyter para que les detecte que no hay un entorno, crear el entorno virtual, guardar su archivo, salir de Visual Studio, volver a abrir y correr estos dos comandos que les acabo de indicar. Ahora sí, desde la terminal, hago el pip install tclab. Y una vez que está instalado el tclab, puedo cerrar la terminal. Y voy a seguir los comandos de la importación de la librería. Import tclab. Voy a cerrar esta import tclab. Corro este comando. Ah, ok. Como borré el entorno virtual y estoy corriendo por primera vez, el kernel de Python o de Jupyter Notebook requiere que se instale nuevamente. Este es el código que debo de implementar para correr, para probar el tclab, voy a importar la librería tclab y en tclab voy a abrir la comunicación con el dispositivo a través de este comando y lo vamos a renombrar como lab. Dentro de este código, lo que hacemos es llamar ya a este dispositivo y accesamos a la temperatura del dispositivo 1. Entonces, creo que ya lo corrió, sí. Vamos aquí abajo y le ponemos entonces que el código, perdón, ya tenemos import tclab, solo nos vamos con with tclab. tclab, incluso ya me marca aquí el código. aslap, dos puntos, print, lab, punto, temperatura 1. Lo corremos y abajo nos va a marcar que se está comunicando con el dispositivo. selecciona ya este dispositivo, le pone los baudios y nos da la temperatura. Si les marca algún error, recuerden que puede ser porque su dispositivo aún sigue conectado a el Arduino IDE. Por ejemplo, aquí ya se comunicó, se conectó con el dispositivo, incluso vieron que parpadeó un poquito el LED. resultado de esa comunicación, si yo aquí le pongo LED y me responde, ahora este tiene la comunicación. Y eso sucedió porque una vez que esta sección de código obtiene la información que requiere, hace la desconexión. y una vez que se desconecta, lo deja libre para otras posibles conexiones. Entonces voy a intentar volver a conectarlo mientras está conectado el Arduino. Y si ustedes se fijan, nos manda aquí un error, empieza la comunicación a darse, pero nos marca un error de que el recurso está utilizado, ¿sí? Entonces, por favor, no se les olvide cerrar el dispositivo, cerrar Arduino Uno cuando ya no se esté utilizando para poder correr adecuadamente esta sección de código. Si esto les regresa la temperatura, entonces su dispositivo está funcionando adecuadamente. Posterior a este tutorial, veremos ya cómo extraer un conjunto de datos más significativo e importante para el desarrollo de algoritmos de Machine Learning.